Bueno, para empezar tengo que decir algunas palabras, lógicamente, del partido del Fútbol Club Barcelona ayer. Magnífico, 4-1, al Bayern, tal, se han desquitado, ahora se sienten invencibles, increíble, de cara al sábado el Clásico nos van a meter no una, sino dos o tres o cuatro o cinco o veinte manitas, según los avalides del barcelonismo, cruifista, culé, lo que queráis llamar, ¿vale? Mirad, me da cero miedo el Clásico, ¿vale? Me da cero susto y además es que os tengo que decir que estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar. Y es que poca gente ha reparado en algo que yo creo esencial, esencial precisamente para saber por qué podemos ganar perfectamente y por qué el madridista no tiene por qué temer a este Fútbol Club Barcelona a pesar de que su mejoría es notable, o sea, tampoco podemos ser cínicos ni hipócritas, este Fútbol Club Barcelona está jugando lógicamente mucho mejor y un 4-1 al Bayern de Múnich es siempre algo para, bueno, destacar. Lo primero es ser honestos con nosotros mismos, pero hay un problema. Y es que el Real Madrid, el otro día frente al Borussia Dortmund, no voy a decir que es un equipo que, al igual que hacen en la liga, se cierran atrás y lógicamente apenas te dejan espacios para jugar. No es así. Pero cuando vimos el momento en el que Sahin hacía ese cambio para efectivamente orientarse a un dibujo más defensivo, fue exactamente cuando el Madrid le pasó en tromba, ¿vale? Y precisamente por eso, porque el Real Madrid salió en tromba, obviamente le pasó y le arrolló al Borussia Dortmund. Pero claro, aquí el problema viene precisamente para el Barcelona, en que el Fútbol Club Barcelona, entiendo, este Fútbol Club Barcelona, el fútbol que está desarrollando, es un fútbol abierto. Es un fútbol abierto, es decir, que si el Madrid es capaz de pasar por encima a equipos cerrados o muy cerrados, como pueda ser el caso del Borussia Dortmund el otro día, o cualquier equipo de la liga, y todavía ganamos, imagínate cuando vengamos a jugar con un equipo abierto, que lógicamente es el Fútbol Club Barcelona. Que sí, que ellos tienen la presión tras pérdida, que tienen mucha más celeridad, actitud a la hora de intentar recuperar, más intensidad, pues por lo menos más intensidad que el Barcelona del año pasado. Pero claro, al Madrid con espacios, ¡ja! Al Madrid con espacios te lo vas a encontrar y vas a tener que manejarlo. O sea, tú pon a Viri con espacios. Evidentemente el Barcelona, que sale en tromba, está muy bien, pero en cada una de sus acometidas van a tener que marcar. Porque si no lo hacen, una contra el Madrid, una transición rápida, están acabados. Porque el Real Madrid, precisamente, tampoco necesita elaborar mucho. No es como cuando se te cierra un equipo, que tienes que tener un cerebro total en el centro del campo para manejar los tempos, tal, el balón, distribuir... No, 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 no tienes que pensar tanto. ¿Os acordáis del partido de la Supercopa, aquel 1-3? En el famoso gol de Vinicius, un golazo, me parece que fue el primero, fue un golazo espectacular, precisamente de una contra. Uno o dos de ellos fueron de parecidos. Pues esto es lo mismo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esta gente está tan sumamente convencida de que va a ganar, que no se están dando cuenta de la que se les puede venir encima. Es exactamente al contrario. Entonces, vale, vale, sí, sí, tú ten el balón, manejalo todo lo que quieras, pero más te vale acertar en cuanto llegues a portería. Es verdad también, que claro, el Madrid en defensa... ¡Uf! Este año tenemos una defensa que, ojito, es lo único que me da un poco de reparo. Pero por lo demás, nada, cero, en absoluto. En absoluto, hombre, yo entiendo que Lucas Vázquez, lógicamente, se hará mirar lo que le pasó el otro día, los dos accidentes con el Dortmund, que por supuesto está Looney, que bueno, vamos a ver cómo está de forma. Y bueno, no tenemos a Rodrigo, pero tampoco... Bueno, Brahim creo que va a ser incluido. Pero bueno, eso os lo comentaré luego un poco más adelante. Pero en cualquier caso, es verdad que el Madrid, pues no sé, Hendrik, Guller, alguno de estos caerá por ahí, o incluso Fedor Verde, no lo sé. No sé qué hará Ancelotti, pero desde luego yo tampoco tendría tanto miedo, ¿vale? No estaría pendiente, hostia, que estos nos van a pasar por encima... No, 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 no. No se trata de eso. Así que, todos tranquilos, que ya veréis como esto no es tan fácil para ellos. No, 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 no va a ser tan fácil. No penséis que van a venir a pasearse al Bernabéu ni nada parecido, porque no va a ser así. No va a ser así. Entonces, bueno, calma, que ya veréis como efectivamente... Además, hay un elemento que sabéis que el Madrid es completamente superior a prácticamente cualquier equipo. Y es el elemento irracional, el elemento emocional, el elemento de voy abajo en el marcador y voy arriba con todo, ¿vale? Y eso es que es incontrolable para cualquier equipo por muy buen dibujo técnico que tenga... Táctico, perdón. Es que es incontrolable, es que a todo el mundo le viene grande, porque lo del Madrid es inexplicable en muchas ocasiones. Entonces, este tipo de cosas, el Madrid se va a venir arriba, porque se sabe ahora mismo tácticamente inferior y por eso sabe que lo tiene que dar todo. Así que... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado que no está todo dicho aquí. No está todo dicho. Donde parece que sí está dicho, y ya paso a la siguiente, es en el tema de los cánticos a Bini que ayer se produjeron en los aledaños del Camp Nou y por los que les puede crujir. Recordad que todo lo que se refiere al partido, la UEFA puede entrar de oficio y empezar a calzarse a la banda. Y ayer, precisamente, como se conoce que con su equipo no tienen bastante, resulta que, bueno, pues cuatro descerebrados, porque no tienen otro nombre, se dedicaron otra vez a, bueno, pues hacer cánticos homófobos, racistas, insultantes a Vinicius Junior. Lógicamente lo van a pasar cuando recoja muy mal, cuando recoja el Balón de Oro la semana que viene y seguramente el año que viene también. Pero claro, este tipo de cosas, la UEFA tiene que entrar. Tiene que entrar, se los tiene que calzar. Pero literal, literal. O sea, con sanciones que perjudiquen al club para que el club empiece a controlar este tipo de situaciones. Porque lógicamente esta peña no son aficionados espontáneos. El aficionado espontáneo, lógicamente, pues va al estadio. Evidentemente va al estadio con su familia, se lo pasa bien, verá el partido y ya está. Pero no se dedica a hacer este tipo de cánticos porque es lo que hablamos. Cuando vas con tus hijos, no te vas a poner a hacer el imbécil. Es precisamente por eso por lo que es interesante que el fútbol sea un espectáculo familiar. Para que no te dediques a hacer el imbécil y tengas un tipo de límite moral, aunque sea. Pero vamos, que en lo que respecta al Barcelona, ya os digo, que esto les puede costar una buena sanción. Como por ejemplo, los adelantados que llevaron allí la pancarta de Sieg Flick o lo que sea, o como fuera, una pancarta de corte neonazi, se los calzaron, se los crujieron y seguramente aquí va a pasar lo mismo. Va a pasar exactamente igual porque lógicamente la UEFA tiene que entrar y sabe el problema que hay ahora mismo con el tema del racismo en España. Es un tema candente y sinceramente creo que esto es exactamente lo que tenemos que ver y lo que tenemos que analizar. Así que, nada, una multita, una sanción, un cierre de estadio, algo parecido y que a la próxima se lo piensen. Y si no, el Barcelona que controle un poquito más a la peña que tiene alrededor o a la peña que tiene de aficionados, que es una auténtica vergüenza. No digo todos, me refiero a estos grupos que se dedican a este tipo de cánticos que honestamente no sé qué buscan, no sé qué pretenden, no sé a dónde quieren llegar con este tipo de basura. ¿Vale? O sea, es vergonzoso. Pero bueno, en cualquier caso, si la UEFA no se los cruje, si la UEFA no se los calza, dejadme que os diga que el fútbol profesional tiene otro problema dentro del estadio. Ayer, no se prodigará mucho esta noticia, hubo un accidente laboral. Hubo un accidente, un obrero en la retirada de un graderío, parece ser que cayó desafortunadamente y bueno, pues acabó con lesiones. Afortunadamente no fue a más, no fue a mayores, pero claro, esto me vuelve a recordar las inspecciones de trabajo por las que ha pasado ya el Camp Nou, que además las prisas que tienen seguramente les están haciendo moverse a una velocidad que no deberían, seguramente saltarse protocolos que no deberían, que además seguramente están ahora mismo cortos de plantilla porque despidieron a 20 trabajadores por el tema que es el de la pelea y que lógicamente es la casa de los líos y que esto puede derivar ni más ni menos que en algún otro tipo de sanción. Precisamente por las prisas de tener el Camp Nou terminado, porque lógicamente también les surge porque es que están perdiendo mucha pasta. Por cada día que el Camp Nou o que el SPI Barça, como queráis llamarlo, no está arriba, no está ya funcionando. Esto es un problema para ellos y grande. Entonces, bueno, pues en el sentido, lo siento mucho, pero la cosa tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta. Como vuelva otra inspección de trabajo y tome nota, porque hombre, cuando ha caído un obrero, algo tiene que ocurrir. Y si se entera la inspección de trabajo de la Generalitat de Cataluña, seguramente se iba a pasar para allá y dirá, hostia, cuidado con esto, ¿eh? Porque les pueden abrir un expediente, pero claro, es que ha habido, es que puede haber un delito contra los trabajadores. Estamos hablando de algo muy grave y muy serio. O sea, es que no es ninguna broma. Entonces vamos a tener mucho ojo porque lo que se puede venir encima es tremendo. Pero bueno, que si ellos no lo quieren controlar, ya llegará alguna autoridad y les calzará, pero bien calzados. Así que, ojito, lo que se puede venir encima.